Amigos, acabo de darme cuenta que salgo en un video de la entropía de Valen. Esta es una señora, muchacha, joven, mujer, que me han mostrado mucho en TikTok, sobre todo. Y parece ser que ella sí es feminista, pero no está tan de acuerdo con algunos pensamientos que tienen todas las feministas. Entonces ella da sus puntos de vista. Está bien, no he visto todos sus videos, pero salgo en uno de sus videos en YouTube. Así que vamos a verlo. Vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' delante, agárrate la falta y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa'. ¡Oye! Yo soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto un seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver qué está sucediendo. Oigan, esto también es una oportunidad enorme y grandísima para contarles que todo se vale en la vida y la persona que yo fui en el pasado, no soy la misma que soy hoy en día. Han pasado también un cúmulo de investigación, de privilegios, de vivencias, que me ha hecho cambiar mis perspectivas. Entonces, el video que voy a reaccionar lo sacó en diciembre del 2020, ya hace ratico, pero yo sé de cuál video voy a hablar y quiero decirles que yo ya no pienso de esa manera. O hay cositas que sí, hay cositas que no, entonces pues es importante hacer esa aclaración porque también he tenido muchas ganas de ver como mis videos antiguos, mis TikToks antiguos de donde hablaba sobre feminismo. Y como hasta ahora estaba iniciando, pues tenía este pensamiento un poquito superficial, digámoslo. Entonces, empecemos. Sé perfectamente que esta es su serie favorita del canal. Y es que, claro, yo además tengo unos duendes tiktokeros, unos duendes tiktokeros que están ahí en TikTok buscando TikToks que puedan servir para responder a cuestiones representativas del feminismo y de lo que dicen las feministas y los aliades. Y están apareciendo un montón de aliades en TikTok, yo no sé por qué es. Bueno, sí, sí sé por qué es. Pero vamos con el primero. Yo también quiero saber por qué hay un montón de aliados. Los invito a que ustedes mismos me digan cuál creen que es esa razón y si les gustaría un video para descubrir como esos falsos aliades. Compartan mucho los videos. Haciendo una pausa solamente quería decir eso para que nos vaya bien y pueda seguir haciendo más de estos videitos. Empecemos. ¿Qué es un juego? Este es un jueguito. Es un jueguito de mujeres para mujeres, de feministas para feministas, para hacerte un test de qué tan feminista sos. Soy yo. Que otro te diga si sos feminista o no sos feminista, porque evidentemente una no tiene la cabecita para autoconsiderarse o no considerarse algo. ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! O sea, porque si ven cómo empiezan a malinterpretar las vainas. O sea, yo no lo hice de esa manera. Simplemente es como un test de personalidad. Obviamente todos tienen la cabecita para saber si son muy buenas feministas o no. Y de hecho no debería existir un feministómetro para saber qué tan feminista eres. Pero si se dan cuenta es que ya lo hace con un novio y yo entiendo por qué lo hace. Esto es una forma de pues ganar views y efectivamente lo logra. Otra persona. Así que como yo no sé, aparentemente soy y no sé, vamos a ver este TikTok de esta chica. ¿Soy qué? Otra persona. Así que como yo no sé, aparentemente soy y no sé, vamos a... Ah, es que lo quita por YouTube, entiendo. No te dije eso. Yo no le dije eso. Y tampoco lo hice con esa intención. Vamos a ver este TikTok de esta chica que se llama La Mona Soy Yo. Que te hace un reto a ver si sos feminista o no sos feminista. Esto es la onda de poner 10 dedos, bajar unos y tal cosa, bajar otros y tal cosa. Así que vamos a ver cuántos dedos me quedan a mí. Y cuántos le quedan a la chica, evidentemente. Como les digo, la modalidad de esto es bajar un dedo por cada cosa con la que te identificas de lo que va diciendo. Y ahí de cuántos dedos te queden es tu rango de feminista. Si no te queda ningún dedo sos muy feminista y si te quedan todos los dedos no sos feminista, básicamente, ¿no? Esta tendría que ser la lógica. Vamos a jugar. ¿Qué tan feminista eres? ¿Crees que las mujeres pueden ser amigas entre sí? Bien, eso está buena. Estamos reaccionando que... A ver, ¿cómo pensaba yo en el 2020 y cómo pienso hoy en el 2022? Yo creo que las mujeres sí podemos ser amigas entre nosotras mismas. Todavía lo sigo creyendo. Pero sobre todo, si la otra chica no es tan abierta a esto, tú no tienes por qué seguirle la cuerda. Y los invito. Aquí voy a dejar un video hablando sobre sororidad. Para que vayan y los chismos se den. Y ahí digo que la sororidad no es selectiva. Sin embargo, creo que está bien que no todas las mujeres te caigan bien. ¿Crees que las mujeres pueden ser amigas entre sí? ¿Tú perreas sola? ¿Te molesta? ¿Tú perreas sola? Ella dice que no. ¿Por qué dije tú perreas sola? Creo que me refiero porque en ese tiempo estaba muy de moda la canción de Bad Bunny. Y es como yo perreo sola, pum, pum, pum. Pues que es como que chimba apoderarse de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia cuerpo. Y empezar a bailar y perrear sola. No necesitamos como de el macho preso para bailar. ¿Te molestan algunas frases de canciones? Sí, me molestan algunas frases de canciones. Todavía. No entiendo por qué dice que no. O sea, yo estoy segura que... Bueno, no. ¿Yo qué voy a saber sobre ella? Ahí sí ya estoy empezando a hacer el woman's playing. Y como dice ella. Yo sé lo que... O sea, si dice que no, que no. Pero hombre, hay unas canciones de reggaetón. ¿Será que esta señora no ha escuchado canciones de reggaetón? Que se las pasemos y empiece a analizar estas canciones. En donde literalmente somos un objeto sexual. ¿Qué es la igualdad entre hombres y mujeres? Las mujeres no nacieron para estar en la cocina. Marica, marica. Esta es la pregunta que me hizo dudar de todo lo que yo hacía en TikTok. Esta es la pregunta que yo le tenía como un poco de pánico. Y por eso dije como... No sé si voy a entrar a este video o qué onda. Pero bueno, a ver. Esta pregunta fue muy dolorosa y muy tensa. Porque otra chica que hace contenido de TikTok hizo un dúo con mi video. Y dijo como que este era un feminismo muy baila y todo el cuento. Pues porque sí, obviamente en ese entonces tenía razón. Yo no tenía razón. Pero dice que las mujeres si deciden ser amas de casa y estar en la cocina. Pues están en todo su derecho. Y de hecho es un video que también los invito a que lo vean. Hablando sobre las amas de casa. Tiene toda la razón. O sea, creo que yo no lo vi en ese entonces así. Porque yo estaba en un feminismo muy privilegiado. Entonces lo decía sobre todo porque a mí los comentarios que más me hacían es como... Vete a la cocina, hazme un sándwich y demás. Entonces aquí ya no bajaría el dedo. Y yo ya replantearía esa falacia. Esa afirmación la replantearía porque aunque las mujeres no están para estar en la cocina directamente. No significa que sea una deshonra. No significa que afecte tu feminismo si tú vas a estar siendo ama de casa. Porque esto es tu decisión. Y porque también hay un montón de medios que te impiden eso. Es decir, cuando ya eres mamá es muy difícil retomar la vida que tenías antes. La vida de los papás hombres casi no cambia como si la vida de las mujeres daba un giro total. Toda tu vida se pone patas arriba. Y si antes tú no te la pasabas cocinando o andabas trabajando de fiesta, visitando amigos, haciendo como tu vida normal. Cuando eres mamá ya esas cosas no pasan. Porque ya tu bebé, tu hijo es más importante en muchas ocasiones más que tú. Y por el hijo también uno se la pasa en la cocina. Ni siquiera es tanto por el esposo. Porque hay muchas mamás solteras. O sea, mucho porcentaje en Latinoamérica de mamás solteras. Ya uno se la pasa en la cocina por los hijos. Porque los hijos chiquitos no saben cocinar. Y sería un peligro dejarlos en la cocina. Entonces ya no lo pasamos en la cocina por ellos. Entonces ahí yo estaba hablando desde el privilegio. ¿Tienes más amigas que amigos? ¿Utilizas el lenguaje inclusivo como todo? Esto de tener más amigas que amigos, pues eso también es súper relativo. O sea, esto tampoco te hace menos o más feminista. Yo considero que es el hecho de que cuando tú te empiezas a deconstruir. Ya empiezas a darte cuenta que muchos de tus amigos tienen unos patrones de conducta terribles. Te tratan feo. Tienen cosas maluquitas, maluquitas. Por eso es que dije esto. Por eso replanteo las situaciones como... ¿Te diste cuenta que muchos de tus amigos son machistas? Por ejemplo, eso sí. ¿Utilizas el lenguaje inclusivo como todes? Yo tengo una contradicción hoy en día sobre el lenguaje inclusivo. Lo uso pero no tanto porque todavía tengo un conflicto sobre el lenguaje inclusivo. No por usarlo, sino porque quiero investigar más su origen y el por qué. Yo no me refiero a todas, todos y luego ponerlo como todes. Porque siento que esto salgo de un video más largo y esto es algo que estoy diciendo hoy, que pienso hoy, pero seguramente cuando lo investigue les haré un nuevo video hablando al respecto del lenguaje inclusivo y tal vez cambie lo que voy a decir. Pero si estamos diciendo que cuando decimos todos nos estamos excluyendo a las mujeres y a las personas no binarias, entonces cuando decimos todas estamos incluyendo a las personas no binarias, pero seguimos excluyendo a las mujeres. No estamos utilizando la palabra todas, según yo, y me gustaría decir más, todas y todes, más que todos. Y no quisiera excluir a los hombres, pero men, ya denos un ratico ahí, ¿no? Ya ustedes siempre han estado privilegiados con sentirse incluidos en el todos. Ya denos un ratico del chance de poder estar nosotras ahí siempre hablando de las todas. O no siempre estar diciendo como hola a todos y todas, sino hola a todas y todos. Pienso yo, ese es mi pensado hoy en día, por eso tengo que investigar un poquito más el todes, pero no es algo que me incomode. El lenguaje inclusivo, pero por supuesto no me incomoda en lo absoluto. Y Agustín Laje tiene unos pensamientos terribles sobre el lenguaje inclusivo. Y algún día les contaré una anécdota que yo tengo sobre el todos, porque se supone que la regla gramatical, según la Real Academia Española, que es la que tanto defienden, uno debería decir el adjetivo femenino o masculino dependiendo de la cantidad de personas que hayan. Entonces, si hay un 90% de mujeres y un 10% de hombres, pues lo que deberían decir es hola a todas. Pero los hombres se sienten excluidos cuando dicen todas, y eso es lo injusto. Pero cuando dicen todos, ya nosotras nos tenemos que sentir incluidas. Y esto es algo histórico, y esto es algo sistemático, y esas son mis dos palabras favoritas. Mujeres se visten como quieran y deben ser respetadas. El piropo es acoso callejero. Eres... Ahí, miren que... A ver, dijo que sí, pero no bajó el dedo. ...como quieran y deben ser respetadas. El piropo es acoso callejero. Eres... Mira, se quedó pensando, pero no bajó el dedo. Se quedó pensando con lo del acoso callejero, como que no sabía si quiso bajar el dedo, o de pronto se le cagaba el video con lo que iba a decir después. Pero considero hoy en día que sigue pasando. El acoso callejero es injusto. Estoy en contra total del acoso callejero porque a nosotras nos han dicho cosas re vulgares. De hecho, le estaba contando al papá de la niña, a Cristian, le dije que hoy yo salí sin mi hija. Yo salí bien arreglada porque iba para un evento y no sé qué. Y pues vuelvo a sentir cómo es el hecho de que te digan cosas. Porque mientras estuve embarazada, nadie me decía nada. Pero, ah, y cuando salgo con Victoria, nadie me dice nada. Pero cuando estoy sola, otra vez volví a sentir que se siente que los hombres te anden mirando. Y bueno, no es como que prohibir el hecho de que me miren. Es la manera que tú sientes cómo te están mirando con morbo. O es la manera de lo asustada que te sientes. Porque un tipo me habló en la noche y es noche. No hay tanta gente. No hay tanta luz para que si algo te pasa te puedan ayudar o te puedan socorrer. Entonces es volver a sentir ese miedo de que yo venía caminando y era oscuro, no había tanta gente. Y otra vez volver a sentir ese pánico, ese miedo. Que muy pocos hombres sienten. O que sí lo sienten es porque, ay, me pueden robar. No, hoy me pueden violar. ¿Cuántos dedos te quedaron? Sí. Ah, bueno, y lo de ser sorora, ella no bajó el dedo. Ya hablamos lo de la situación del ser sorora. Y también hoy entiendo que muchas mujeres que están entrando en el feminismo, que todavía no se consideran feministas, no conocen muy bien el término. Pero sí considero que muchas sí somos bastante solidarias entre las mujeres. Sí considero que aunque nosotros no queramos ser amigas de todas las mujeres, y hayan muchas que nos caigan mal, y hayan muchas mujeres que tienen un pensamiento súper godo, pues uno las va a ayudar si están en peligro. Seis. Me quedaron seis. Eso significa que soy más no feminista que feminista, ¿verdad? Claro, porque depende de cuántos amigos hombres o cuántas amigas mujeres tengas, y de si sos sorora o no sos sorora, o si los piropos te parecen acoso callejero. Va de eso. Ser feminista, va de eso. No, no vale esto. No me creas. Solamente era un TikTok que yo estaba iniciando. Veamos esas cosas también. No nos demos tan duro entre mujeres. Que esto es algo que esta chica, no sé si nos da duro porque este es el primer video que veo de ella, pero esta es una sección. Es una sección que ella tiene hablando, respondiendo a feministas de TikTok. Solo por curiosidad, porque tengo compañía en la grabación, vamos a seguir viendo el video. Estivaliz. Uno de Estivaliz. Uno de Estivaliz. Yo amo a Estivaliz. La amo. Amo a Estivaliz. Es una gran persona y es una amiga mía. Vamos a ver qué dice ella, porque todas las miniaturas que tiene sobre contestando a tiktokers feministas son con Estivaliz. Estivaliz. Ah, bueno, les voy a leer. Sí, les voy a leer. Estivaliz. Vamos a ver. Me dan asco las bull. No están, que no estén depiladas. Detesto las estrías y la celulitis. Eres un pedo. No te gusta el cuerpo de una mujer, te gusta el de una niña. Yo nunca había caído en cuenta de eso hasta que lo empecé a ver en TikTok. Pero uno piensa y dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Yo no estoy segura si considero que los hombres completamente sean pedo por querer como a una mujer depilada, sin estrellas, ta, ta, ta. Pero sí considero que el porno nos ha hecho mucho daño. No creo que sea tanto de querer una niña, sino que quieren una mujer como las del porno. Y las del porno tiendan a cumplir fantasías muy machistas de los hombres, como la pedofilia. Eso es real. A muchos hombres que quieren sentirse un poco más jóvenes, quieren estar con menores de edad, o quieren estar con niñas, o quieren estar con mujeres más jóvenes. Y esto definitivamente, pues sí, es muy trastornado. Pero es el porno, ¿saben? Yo creo que es mucho más el porno que ha hecho daño. Es mucho más los estereotipos de belleza. Y también el hecho de que las mujeres constantemente nos... La sociedad, la sociedad en general, no solo los hombres, la sociedad nos está llevando y obligando a ser siempre jóvenes. Es como, no, que no se me noten las arrugas. No, no, yo sigo siendo bonita. De hecho, voy a hablar un video sobre Madonna. Porque Madonna era una mujer preciosa, sigue siendo una mujer preciosa. Pero hoy en día tiene una cantidad de cirugías en su rostro porque ella quiere seguir siendo joven. Y eso es a cargo de la sociedad. Entonces es más un hecho de que las mujeres nos han metido esto en la cabeza y los hombres ven una visión distorsionada de lo que es el cuerpo femenino. Mi abdomen, por ejemplo, después del embarazo quedó totalmente distinto. Cuando tú ves ese abdomen, eso no lo ves en televisión. Un abdomen lleno de estrellas después de un parto no lo ves en televisión. Y existen cirugías para dejarte el abdomen como estaba. Y hay muchas influenciadoras, modelos y demás que gastan miles de millones de plata para poder tener un cuerpo como el de antes. También las mujeres que han sido bastante grandes, con un cuerpo grande, gordas, se han hecho cirugías para volver a quedar delgada. Y el abdomen se les ve súper extraño. Yo lo vi en una actriz que se llama Elena Tejero. Subió un TikTok muy divertido, muy chévere. Pero el 90% de los comentarios era, ¿qué le pasó a su abdomen? Porque era un abdomen de cirugía. Entonces la gente no está acostumbrada a ver un abdomen que no sea plano y liso. Básicamente en este Stivalis nos está diciendo que si te gustan las mujeres depiladas y sin estrellas o celulitis, entonces sos un p***o. ¿Pero no se dan cuenta que esto también aplica a cualquier hombre con barba o sin ella? Lo pregunto, ¿eh? Porque por esta misma regla de tres, ojalá a Stivalis, ojalá a Stivalis y a cualquier persona que le haya dado fag o haya compartido este TikTok, que a ustedes no les gusten los hombres afeitados. Que les encante una barba gruesa, larga y frondosa. Porque te digo una cosa, esos son hombres por esta misma regla de tres. Si te gustan los hombres afeitados, no te gustan los hombres, te gustan los niños. ¿A que no tiene ningún sentido? Es que ahí ella está hablando de algo de la cara. O sea, a nosotras no nos dejan tener bigote ni barba. Es muy raro ver a una mujer con barba y es muy raro ver a una mujer con bigote. Entonces sí, claro, pueden ser meramente gustos. Pero ahí estamos hablando de genitales. Y muchos hombres no se depilan los genitales. Y no va ligada a que tan joven lo haga parecer. Sino porque quizás te gusta la cara suave, te gusta que no te pinche, te parece antihigiénica. Que ojo, eso es algo que yo he escuchado un montón. Hay un montón de posts y de tweets y de todo que dicen que el llevar barba es antihigiénico. Y que ahí se juntan un montón de gérmenes y se juntan un montón de cosas. Y que es más mugrienta una barba que una esponja o algo así. Lo había leído una vez, era flipante. Porque encima una esponja es un asco. Pero que un hombre no llegue a decir que le gusta una mujer depilada porque le parece más higiénico. Este video está muy bueno y está muy interesante, chicos. Ustedes déjenme en los comentarios si quieren que yo siga repitiendo esto en otros videos. Si quieren que siga respondiéndolos. Por ahora los tengo que dejar. Los invito a que por favor compartan este video. Me dejen en los comentarios qué otras cosas quieren que reaccione. Que hagamos videitos y demás. Los dejaré. Síganme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Y chao, 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 chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.